Desde muy temprano, el andador turístico de la capital oaxaqueña fue invadido por cientos de niñas y niños de nivel preescolar, quienes se dieron a la tarea de salir a las calles para conmemorar la llegada de la primavera. Este tipo de festivales se caracterizan por la variedad de simpáticos disfraces que portan los pequeños, desde leones, perros, osos, conejos y mariposas, hasta feroces tiburones. A ritmo de la música de banda, las y los pequeños recorrieron el andador turístico para anunciar que la primavera ya está de vuelta. Es claro mencionar que esta estación del año se caracteriza por tener los días más largos, el ascenso de la temperatura y sobre todo por el crecimiento gradual de la flora y la fauna, dando color al paisaje después del invierno. Al respecto, los padres de familia expresaron para las cámaras de MVM Televisión sentirse contentos con este tipo de eventos, ya que a través del juego los niños aprenden e identifican los acontecimientos naturales. Es bonito porque a ellos les encanta vestirse así de niños, de diferentes animales para lo que es festejar la primavera. Fabricar el trajecito y todo eso, comprarlo, pues sí representa un gasto, pero pues es un gusto. Es para representar la primavera y para enseñarles más a ellos cómo empieza la primavera, con los animales, con las plantas, más con el cuidado del medio ambiente. Me gusta porque se convive de manera familiar. Yo como trabajo tuve que pedir permiso y es el único día que puedo estar con él y disfruto más el evento. Eso. Los niños les gusta. Si uno dice, no, pues no tengo, no alcanza, pues yo siento que ellos se sienten mal o tristes. Yo digo que, al menos a mí sí me gusta. Hay gente que a lo mejor no le alcanza, pero pues como nos dijeran las maestras, pues lleven flores, aunque sea cualquier cosa, no es necesario que lleven trajecito y ellos se divierten con sus amigos, miren cómo andan ahí. De hecho, la mayoría escoge cómo vienen vestidos, qué traje que van a usar. Lo planeamos antes con los papás y ya ellos deciden, nos pusimos de acuerdo y decidieron que acá afuera y acá lo llevamos a cabo porque a veces lo llevamos a cabo en la escuela. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.